¿Cuáles son los recursos por la ejecución del proyecto de mejoramiento para la alimentación calle Corberín y el mantén de Chihuayante? Entonces por un total de 644.580.000 pesos con cargo de la línea presupuestaria ciudad y territorio del presupuesto de inversiones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Colegas, en votación. Resultado de la votación, aprobado por la envidia. Quisiera saludar a los presidentes de la Universidad de Desarrollo Regional. Quiero dejar de lado que aquí hay un parlamentario que ha estado constantemente con los vecinos tratando de empujar este proyecto también. Entiendan que por lo menos aquí hay una preocupación transversal por los vecinos y creo que eso es que es esta gana. Así que felicitaciones y realmente espero que esto les mejore la calidad de vida. Gracias, presidente. Y para nosotros lo que significa es que ya vamos a poder vivir como se dice dignamente lo que es en el verano y en el invierno. Puesto que en el verano tragamos polvo y en el invierno los pollos no nos dejan vivir tranquilos. Porque vehículos que pasan, no importando si hay gente o no, pasan mojándonos a todos. Las palabras sobran. Sobran. Como se dice que hay a veces que valen más los hechos que las palabras. Y esto lo demora. Para nosotros es un sueño que se cumplió tras mucho trabajo de todas las personas, los actores que han trabajado en este proyecto. Queremos agradecer también la participación del diputado de San Iberto y todo su apoyo que nos ha brindado desde un placer desde cuando comenzó este proyecto. Y esperamos tenerlo cortando la cintita de inauguración cuando esto ya se lleve a cabo.